Es suficiente fijarse aquí y ese más 1, sí o no, como hemos demostrado aquí, ¿ven? 1, 2, 3, ¿por cuándo es 2? ¿no es cierto? Siempre es n más 1. Suma de coeficientes del desarrollo de este binomio. Para hallar la suma de coeficientes del desarrollo de cualquier binomio, suficiente a la variable xy, usted lo reemplaza por 1, ¿no es cierto? Por su 1. Hallar P de 1, 1, ya estás hallando la suma de sus coeficientes, ¿ok? ¿Ya? Listo. Suma de exponentes del desarrollo de este binomio. Fíjate, ¿de qué está hablando, eh? Está hablando de esto, hijo. Mírale. A ver, voy a borrar esta partecita para explicarte. Mira, está hablando de esto. Mira, mira. Mire usted. Cuando tú desarrollas a más b al cuadrado, te das cuenta que los exponentes son estos, ¿ve? De a a la 2, a a la 1, b a la 1 y b a la 2. Si sumas esto, ¿cuánto sería? A ver, 2, 3, 4, 6 sería así o no, la suma de exponentes. En vez que sumes así, utiliza esta fórmula, ¿ve? Dice, la primera base, x, está elevada a la alfa y la segunda base, y, y, está elevada a la beta. Para la suma de exponentes, ¿qué haces? Dice, sumas los exponentes, que es alfa más beta. Luego multiplicas por este n, como si fuese números consecutivos, n por n más 1 entre 2. Vamos a ver, por ejemplo, en este binomio, alfa sería 1 y beta sería 1. A ver, si sumamos, ¿cómo sería i? Vamos a ver, ¿cómo sería? ¿Cuándo lo hacemos? A casito, ¿ya? A casito, a ver. Sería 1 más 1, ¿sí o no? Así sería, 1 más 1. Y ahora, como acá tienes el exponente 2, multiplicas como si fuese números consecutivos. 2 por 2 más 1 entre 2. Se va, se va, entonces te das cuenta que la respuesta sería 6. ¿Ya? ¿Eh? Entonces, esa es la formulita en forma general para hallar la suma de los exponentes del desarrollo de cualquier binomio. ¿Ya? Asimismo, habla del término independiente. ¿Cuántas veces no viene esto en el examen? Y el joven estudiante que se prepara bien, se pierde en la cosa tan simple, tan sencilla. ¿Eh? Cuando hablas de término independiente. El término independiente de cualquier binomio de Newton, Newton por si acaso, es el término K más 1, K más 1, o sea, un término general. Que esto necesariamente va a ser igual a un PX a la cero. Un PX a la cero. Y tú sabes que X a la cero es 1, por esa razón el término independiente solamente sería P. ¿Con esto qué te está diciendo, hijo? Que necesariamente, cuando habla del término independiente, el exponente de X debe ser cero, necesariamente. Debe ser cero. Entonces, lo que tiene que hacer el examen es igualar a cero el exponente de X. Y ya inmediatamente ya te sale el término independiente. ¿Ya? También habla del término central. A ver, vamos a ver aquí. Término central. ¿Qué cosa es el término central? Fíjate aquí. Por ejemplo, en este, cuando este es 2, aquí sería, esto sería el término central. Profesor, en el término independiente no se le pone 1, ¿no, profesor? Alza tu volumen, no te escucho, hijo. En el término independiente no se le pone 1, ¿no, profesor? No, no, papá. En el término independiente, a X, el exponente de X igual a cero. Y aquí no vas a hallar P de cero, ¿ah? Aquí no se halla P de cero. Ojo con eso, ¿ya? Lejito. Entonces, al X, el exponente de X igual a cero. Eso no vas a olvidar. Muy bien. Término central. Fíjate. Hay un único término central, ¿estás viendo? En cambio, cuando es 3, te vas a dar cuenta que hay dos términos centrales, ¿ve? 1, 2 términos centrales. Entonces, cuando n es par, hay único término central y el término central sería este n entre 2 más 1. Ese sería el término central. En cambio, cuando n es impar, va a haber dos términos centrales. Cuando es 3, por ejemplo, ¿no? El primer término central sería n más 1 entre 2. Y el otro término central sería n más 3 entre 2. Entonces, fíjate, ¿ve? Si n vale 2, reemplaza usted acá. Si n vale 2. Aquí. Sería el término 2 entre 2 más 1. ¿Cuánto es? A ver, 2 entre 2. Es 1. Y 1 más 1, 2. ¿Ya ves? Te das cuenta que esto es el término central, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, acá. Muy bien. Ahora, cuando n es impar, va a haber dos términos centrales, ¿no? Por ejemplo, si te es 3, reemplazas aquí, ¿ve? Aquí, término, ¿cómo sería n? Cuando 2 sería 3, sería 3 más 1 entre 2. Y esto sería 4, 2, ¿sí o no? Eso sería el primer término central, ¿ve? ¿Estás viendo? ¿Ya? Muy bien. Y el otro, ¿cuál sería, no? El otro sería el... A ver, el otro sería el término central 2 sería n más 3. O sea, si fuese 3, sería 3 más 3 entre 2. Entonces, 3 más 3 sería 6, entre 2 sería 3. Entonces, ese sería el otro término central, ¿ya? Muy bien, hijo. Entonces, por si acaso, ahora en el examen puede venir cualquiera de estos porque hay cambios, ¿no es cierto? Y hay que estudiar más. Y hay que ser más competitivo porque si no, nos pueden ganar, ¿ya? Potencia de un polinomio. Potencia de un polinomio. Mire, hijita, esto ya no es binomio de Newton. Es una potencia de cualquier polinomio de n variables elevado a cualquier exponente. Por ejemplo, en este polinomio tiene usted 1, 2, 3, 4, 5 variables y acá tiene 5 términos elevado a la enésima potencia. ¿Ya? Para saber cuántos términos tiene el desarrollo de este polinomio de 5 términos. Aquí, por ejemplo, tienes K 5 términos, ¿no? En vez de K le he puesto K término. Bueno, ya. Acá tiene 5 términos. Ese K puede ser 5, ¿sí o no? Esto puede ser 5 porque tiene 5 términos. Puede haber K términos, cualquier término. Entonces dice, para hallar el número de términos de un polinomio de K términos elevado a la enésima potencia, la fórmula va a ser así. El número de términos va a ser igual al combinatorio de este N. Mira, mira. N, N. Y luego digo K, K más K y menos 1. ¿Ve? Esa es la fórmula para hallar el desarrollo de un polinomio elevado a la enésima potencia. Por ejemplo, ve. Mire usted acá. ¿Qué pasa si yo tengo A más B más C al cuadrado? ¿A qué es igual a esto? A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado, más dos veces AB, más dos veces AC, más dos veces BC. ¿Sí o no? Eso usted ha aprendido ya. La pregunta es, ¿cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si utilizo mi fórmula, el número de términos del desarrollo de ese polinomio es igual a qué es igual. A ver, ¿qué nos dice la fórmula? ¿A qué es igual? La fórmula dice que es igual al combinatorio de este 2. De este 2. Y acá otra vez escribes ese 2. ¿O no, hijo? Y ahora cuentas. ¿Cuántos términos tienes aquí? 1, 2, 3. Entonces dices, más 3 menos 1. ¿Ve? Así, hijo. ¿Me entiendes? Más 3 menos 1. Esa es la fórmula. Fíjate. Esto aquí es igual. Combinatorio de 4 tomados de 2 en 2. ¿Y cuánto es combinatorio de 4, 2? 6. Entonces te das cuenta que tienes 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo 6 términos en el desarrollo de ese término. No te olvides de eso, hijo. ¿Está bien? Listo. Entonces, esa es la fórmula para hallar el número de términos en el desarrollo de ese término. También es necesario utilizar la fórmula de Leibniz, hijo. Este Leibniz es para encontrar el desarrollo de cualquier polinomio de n términos elevado a la enésima potencia. Bueno, esto dice es igual a la sumatoria de n factorial y por este término le pongo alfa factorial, por este término beta factorial y por este término teta factorial. Y lógicamente estaría multiplicado por A elevado a la alfa, por B elevado a la beta y por C elevado a la teta. Cuidando siempre que alfa, por este término teta, cuidando siempre que alfa más beta más beta debe ser igual a n. Qué interesante esto. Por ejemplo, a ver, mire usted. Yo tengo acá el desarrollo de esto. ¿Ya? El desarrollo. A ver, por ejemplo, mire usted. En este binomio, mire acá, donde tengo A más B más C elevado a la 2. Mejor dicho, en este trinomio, es un trinomio, no es binomio. Es un polinomio de tres términos. Entonces, habla de acuerdo a la fórmula de Leibniz, dice, este es igual a la sumatoria de 2 factorial entre, por el A le pones alfa factorial, por el B, un beta factorial y por el C, teta factorial. ¿No es cierto? Todo multiplicado por la primera base, que es A elevado a la alfa, B elevado a la beta y C elevado a la teta. Así me dice la fórmula, sí o no, hijo. Pero hay que cuidar, ya, sí, sólo sí, que alfa más beta más teta es igual a 2. Eso es lo que me dice. Entonces, yo te pregunto a ti, B, esto es en realidad hermoso y con esto puede usted desarrollar el desarrollo de cualquier polinomio elevado a la enésima potencia. Entonces, con esta consideración, observe, hijo, esto podría ser 1 o puede ser con 0. Vamos a empezar. Esto puede ser 2, 0, 0. Esto puede ser 0, 2, 0. Esto puede ser 0, 0, 2. Esto puede ser este 1, 1, 0. Esto puede ser 1, 0, 1. Y esto puede ser 0, 1, 1. No hay más, sí o no. A ver, trabajemos con esto y me vas a ayudar, ¿ah? Vamos, trabaje usted con este de acá. A ver, alfa le toma 2, ¿cuánto sería aquí? Habla. ¿Cuánto es 2 factorial? Es 2, claro, 2, ¿cuánto es, ahora beta va a tomar, este, 0. ¿Cuánto es 0 factorial? 1. 1. 1. 1. Ahora teta toma 0. ¿Cuánto es aquí 0 factorial? 1. Habla, arriba, ¿cuánto te sale? 2. 2. Abajo, ¿cuánto te sale? 2, profesor. Ya, 2 entre 2 es 1, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este A está elevado al alfa. ¿Cuántos toma alfa? 2. 2. Sería A a la 2. Muy bien. Ahora, este beta, de este beta, ¿toma cuánto? Toma 0. 1. Ya, B a la 0 sería 1, ya, listo. Y el otro C, ¿cómo sería? ¿C cuánto tomaría? 0. 0. Entonces sería C a la 0. Fíjate, hijo, esto solamente quedaría cuánto? Al cuadrado, ¿sí o no? ¿Y quién es eso? Este de acá. Mira, mira, mira. Este de acá. ¿Sí o no, hijo? ¿Estás viendo? Este de acá, mira. Este de acá. Ahí está, ¿eh? Entonces dime, ¿con esto qué te sale? Habla. ¿Con esto qué saldría? ¿Qué saldría? De al cuadrado. Claro, petigre. ¿Con este qué saldría? De al cuadrado. 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 C cuadradito. ¿Y con esto qué saldría? A por B. Dos veces A por B, ¿sí o no, tigre? Ya. ¿Y con esto qué saldría? ¿Dos veces quién? Dos veces A por B. Claro. ¿Y con esto? Dos veces A por B. Dos veces A por C. Dos veces A por C. Muy bien, ¿eh? Ahora fíjate, hijo B. Como te dice, sumatoria, es la suma, pues, de esto más esto más esto más esto más esto más esto que viene a ser todo este de acá. ¿Está viendo? Esa es la suma, hijo, de todo eso. Entonces, quiere decir, si tú tienes A más B más C elevado a la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, donde sea, tú puedes hallar, pues, mediante la fórmula de Lemnis, el desarrollo de ese polinomio elevado a la enésima potencia. Sí o no, hijo. ¿Está claro sí o no? ¿Verdad? Sí, profesor. Listo. Vamos al siguiente, mamá. Muy bien, mamá. Chévere. Usted aprende teoría, se va a vacilar del examen. Recuerda lo que te estoy diciendo. A ver. Ahora vamos al binomio Newton, pero en su caso dos. ¿Cuándo tiene? Ya, papá, vas a una fotita, ya. Tómale una fotita, ahí está. Tómale foto, tómale fotito. Tómale fotito. Ya, listo, papá, listo, listo. Eso tiene que ser al toque, ve. Ya, cuando desarrollamos al toque, mira tu fórmula, pum, en una. Listo. A ver. El otro caso que no se estudia, a veces en las academias ni colegios, creo, lo enseñan esta parte. Este es cuando N es un número racional, es decir, no es natural. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso, hijo, Newton simplifica sus definiciones de esta manera. Primero, hay que entender qué cosa es coeficiente binomial. Recuerda que el coeficiente binomial se escribe así, donde N pertenece a los reales y K pertenece a los naturales, incluido el cero. Entonces, por ahí, he escuchado en otras academias que hacen esto. Dice, el combinatorio de NK, dice para ellos, es igual a NK. Falso, recontra, falso, sí o no. ¿Por qué? Porque aquí NK pertenece, pues, a los naturales, hijo. En cambio, acá N pertenece a los reales. Mire usted la diferencia. Y K pertenece a los naturales. Entonces, esto no siempre son iguales. Muchas veces son diferentes, hijo. Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, no vamos a mandarnos de frente. Oh, son iguales. No, no, no. Cuidado. No siempre son iguales. Porque el otro es número combinatorio y el otro es coeficiente binomial. Ojo con eso. Listo, dime. Este, profesor, ¿me podría explicar por qué 2A por B, 2A por C, 2B por C? ¿No sería B por C o A por C y A por B? Ya, ahorita termino primero con este, papá. A ver, ya. Entonces, decía que el combinatorio de NK es diferente al coeficiente binomial de NK. Por su definición, todo coeficiente binomial de NK se resuelve de esta manera. N por N-1, N-2, hasta N-K más 1, todo entre K factorial. Esa es la fórmula para hallar el coeficiente binomial. ¿Ya? Ahora, el desarrollo de este tipo de binomio, acá siempre existe el 1, ¿no? 1 más X elevado a la N. Esa es su forma de este tipo de binomio. Entonces, el desarrollo de 1 más X a la N es el coeficiente binomial de N0, ¿eh? Después N1, después N2 y así N3 y así se va hasta el infinito. Acá va a tener infinitos términos. Y otra cosa, hijo, este X, fíjate, acá sería X a la 0, X a la 1, X a la 2, X a la 3 y así sucesivamente. Y los términos, ¿no? Término 1, término 2, término 3, término 4. Al mismo estilo del otro, esto también lo puedes hacer como término 2 más 1. El término 2 más 1 es 3. Entonces, juegas el coeficiente binomial de N2 y X a la 2. De ahí que nace la fórmula del término general, que sería esta parte de acá. En el desarrollo de este binomio de Newton, en su caso 2, cuando N ya no es natural, entonces sería el término K más 1 va a ser igual al coeficiente binomial de NK multiplicado por este X. Ojo, este K está trabajando, ahí está. Y ese X está elevado a la K. ¿Sí o no? Eso me dice la fórmula del término general. ¿Ya? Listo, hijito. A ver, me decías, papá, ¿por qué te sale este de acá, creo? Sí, profesor. Ya, papá, a ver, vamos a ver. Mira, contigo chambeamos al toque, contigo no me ve. Mira, 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 hijo. Mira, mira. Mira, me voy a hacer una calla, me voy a meter, a ver. Mira, aquí. A ver, a ver, mira, ve. Como otro colorcito para que puedas entender. A ver, aquí, un latito, un latito. Voy a tratar de borrar esto. A ver si se borra lo acá. Ya está, listo. A ver. A ver, si se borra acá también sería chévere. Listo. Y ya está, a ver. Ahí está bacán, está borrándose todito. Ese no hay problema ya. No hay problema eso. Aquí. Y aquí. Y aquí. Ya, listo, papá. A ver, mira, hijo, ponle atención, ve. Mira. A ver. Este alfa, reemplázale por uno. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Factorial de uno. Uno, sí o no, hijo. Sí, profesor. Ya. Ese beta, reemplázale por uno aquí. ¿Cuánto sería, papá? Uno. Uno también. Listo. Y este cero, reemplázale aquí. ¿Cuánto sería? Uno también, profesor. Uno también, ya. Y arribita, ¿cuánto te sale este de aquí, papá? Dos, profesor. Ya, dos. Entonces, dos entre uno, ¿cuánto sería? Uno. Oh, perdón, dos. Dos. Muy bien, hijo. Listo. Ahora, este A. Este A. Vamos a reemplazarle por A a la alfa. Alfa ha tomado uno, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, sería A a la uno. B, ¿cuánto ha tomado el beta, hijo? Con exponente uno, profesor. Muy bien. Y C, ¿cuánto ha tomado como exponente? Exponente cero. Cero. ¿Y cuánto es C a la cero? Uno, profesor. Uno. Entonces, ¿cuánto te queda aquí, papá? Dime. Dos A por B, profesor. Exacto. Ahí está la respuesta, hijo, ¿eh? Ya, por eso. Gracias. Ajá. Por eso es dos veces A por B. ¿Ya? Listo. Ya, por favor. Gracias. Excelente, papá. Chévere. Listo, muchachos. También puedes tomarle fotos si deseas. Ahí está. ¿Ya? Para empezar ya con la parte práctica. ¿Listo? ¿Ya? Ya. Bien, papá. ¿Listo? Ya. Ahora sí, como me has entendido teoría, podemos correr ya en la práctica, ¿ya? Atiente. Entonces, vamos a ver. Ejercicio 1. Ya. Mira, hijito. Habla de factorial. Aquí. Hay que bajar los factoriales al menor. Este de acá, por ejemplo, voy a bajar. Esto vamos a bajar. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Y este de aquí también voy a bajar. Voy a bajar hasta dónde, a ver. Hasta que se aparezca algún factor y pueda simplificar. Fíjate. E va a ser igual. Aquí sería X menos 2 factorial. Habla. ¿Cómo sería el factorial de X más 1? Sería X más 1. ¿Por quién? Réstale 1. Réstale 1 al X más 1. Por X. Listo. Factorial. ¿Verdad? Y eso se puede poner ya así, ¿no? Ya directamente lo puedo poner nada más así, ¿a ver? Y ahí me quedo, pues. Porque algo tendré que factorizar, simplificar, mejor dicho. Entre. Ya. A ver. Abajo que quede X factorial. A ver. Vamos. ¿A qué es igual el X menos 1 factorial? Sería X menos 1 por. Réstale 1. ¿Cuánto sería? X menos 2. Muy bien. X menos 2 factorial. Listo. Fíjate, hijo. Chao. 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 ¿Cuánto vale E? E sería X más 1 entre X menos 1. Qué fácil. Por lo tanto, ¿qué cosa te pide? Determina, dice, la suma del numerador y denominador. Sumando, ¿cuánto sería? 2X. Esta es la respuesta en el ejercicio número 1. Problema 2. Ejercicio 2. ¿Listo? A ver, mira lo que te dice acá. Dice, si yo tengo el factorial, así dice, ¿ven? X menos 2, todo factorial. Y este es igual a 4 por 3 factorial. Ya me contestas en una. ¿A qué es igual esto? ¿Habla? 4 factorial. Muy bien. 4 factorial. Lo felicito, hijo. Lo felicito. 4 factorial. Y esto sería X factorial menos 2 factorial. Y si ambos factoriales son iguales, por lógica, se dice que el X factorial menos 2 va a ser igual a 4. Eso es lo que yo he dictado en la teoría. ¿Sí o no, hijo? ¿Ok? Listo. ¿Por qué? Porque acá dice que ambos factoriales son iguales. De acá podemos decir que el X factorial sería igual a 6. Pero este X factorial también se puede escribir como 3 factorial. Porque el factorial, porque el factorial de 3 es 6, ¿sí o no? Bueno, en consecuencia, ¿cuánto valdría X? ¿X tendría que ser? 3. Claro. Esa es la respuesta en el ejercicio número 2. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ejercicio 3. A ver. Vamos a ver. Hay que indicar siempre el menor factorial. ¿Quién es el menor? El X menor. Bueno, entonces, esto tengo que bajar. Bajas al menor factorial. Esto también es mayor que el de abajo. Entonces, bajas al menor factorial. Habla. El de arriba, ¿cómo sería escrito? X menos 1, ¿por quién sería? Bájale 1. X. X menos 2 factorial. Correcto. Entre. El de abajo sería X menos 2 factorial. Más, te dice acá. A ver. Ahí sería 2X más 1. Bájale 1. ¿Cuánto sería? 2X. Muy bien. Bien, 2X factorial. Y ahí te quedas. Entonces, todo esto está dividido entre 2X factorial. Correcto. Y esto es igual, dice, a 15. Muy bien. Y de acá, fíjate, hijo, ¿quién se va? Se va esto con esto y esto con esto. Entonces, arriba, ¿cuánto te queda? Te queda X menos 1 y en el otro 2X más 1. ¿Cuánto sería sumando, hijo, eso? 3X. 3X. Y eso es igual a 15, ¿no es cierto? Es igual a 15. En consecuencia, ¿cuánto vale X? 5. 5. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué cosa te dice? Determina el valor de X menos 5. ¿Cuánto vale X? 5. Si restamos, sería 5 menos 5, todo el factorial. Y esto resultaría 0 factorial. ¿Y cuánto es 0 factorial? 1. 1. La respuesta es 1 y eso es la solución. Problema 4. A ver, hemos dicho, si dos números combinatorios son iguales, entonces, ¿qué se cumple? ¿Quién me dice que el N es igual a N. Bueno, eso ya no hay problema. Y también se cumple que el 7 debe ser igual a 2N menos 17. Eso me dice, según la teoría, sí o no, ¿verdad? Entonces, o habría la otra posibilidad de que 7 más 2N menos 17 va a ser igual a cualquiera de la parte de arriba. N. Sí o no. Bueno, eso me dice lo que es la igualdad de números combinatorios e iguales, ¿verdad? Listo. Ahí ya está. ¿Está bien? Entonces, de la primera igualdad nos damos cuenta que acá sería... ¿Cuánto saldría N aquí, por favor? ¿Me dices? A ver, N pasaría 24, 12, ¿no? N sería 12. Y de la otra, ¿cuánto sería N? A ver, N sería 10. Claro, había dos posibilidades, ¿verdad? N puede tomar 12 o N puede tomar 10. ¿Qué dice acá? Determina, dice, la diferencia de valores de N. Por lo tanto, ¿no? La respuesta sería 12 menos 10, que sería 2. Eso sería entonces, señores, la respuesta en el ejercicio número 4. ¿Ya? Listo. ¿Está clarito? ¿Qué dices? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ya. Problema 5. Problema 5. A ver. Dice, dado el binomio, Aye dice el valor de N si el término del lugar 18 es este de acá. A ver, tú sabes que en todo binomio, en todo binomio de variable X, Y, ¿ya? Donde tienes X a la 4 aquí, menos 2Y elevado a la quinta. Y esto está elevado a la N. Usted sabe que el término del lugar 18, el término del lugar 18, se puede escribir como término 7 más 1. Bueno, por teoría hemos aprendido que esto y esto ya se sabe, bueno, este sería K, ¿no es cierto? Profesor, es el... 18, no 8. 18. Ah, gracias hijo, correcto. Término 18, ¿cómo sería? 17 más 1, ¿verdad? Listo. 17 más 1. Muy bien. A ver, el término 17 más 1, ¿cómo sería? Por favor, ¿me puede decir? Combinatorio de quién. De N tomados de 17 en 17. X a la 4, la primera base, y esto, ¿a quién debe estar elevado? ¿Te acuerdas o no? Habla. Esto menos 17. O sea, sería N menos 17. Por la segunda base, que es menos 2Y elevado a la 5, y esto está elevado a la K. Y K vale 17, ¿no es cierto? Bueno, eso me dice la formulita del término de lugar general, ¿no es cierto? Muy bien, hijo, muy bien. Tengo entonces el término 18. Ahí está, término 18. Pero bien claro te dice que esto es igual, te dice, mira, ¿es igual a quién? A menos 285 por 2 a la 19, y acá dice X a la 12, Y a la 85. Así me dice, ¿no? Entonces, por lógica, ¿qué cosa haría, hijo? Compara nada más los exponentes, ¿sí o no? A ver, el 17 afecta al 5 y esto sería 85, normal. Entonces, esto por esto, mira, ¿eh? Entonces decimos acá, el 4 por N menos 17, ¿a quién va a ser igual? ¿Va a ser igual a quién? A 12, ¿sí o no? Por ley. Va a ser igual a 12. O sea, este sería igual a 12. A 12. Entonces, habla, ¿cuánto sería el valor de N? ¿Qué me dice al toque? ¿Cuánto sería N? N es 20, muy bien, hija. Eso sería entonces la solución del ejercicio número 5, ¿ya? Entonces, hijo, no es necesario que tú desarrolles todo, sino que tienes que fijarte solamente en qué te está pidiendo nada más. Sin una, pum, pam, listo, ¿ya? Listo. 6. 6. A ver, en el desarrollo del binomio, habla. La, ¿qué dice en la proposición 1? ¿Qué dice suma de coeficientes? A ver, hijo, cuando tú hallas la suma de coeficientes... De cualquier binomio, ¿qué cosa tienes que hallar? B de 1, 1, ¿sí o no? Y ahí, ahí, ahorita, 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 el B de 1, 1. Si tú reemplazas, a ver, a X por 1 y a Y por 1, ajá. Aquí, 1 y aquí, 1. ¿Cuánto sería? Habla la parte interior. ¿Menos 1? Menos 1. ¿Elevala a cuánto, papi? Dime, a la 11. Y tú sabes, menos 1 a la 11 sería menos 1. Por lo tanto, esta proposición es falsa. ¿No es cierto? Es falsa. Proposición 2, ¿qué dice? Habla, dice, la suma de exponentes. A ver, tú que estabas atento a la teoría. La suma de exponentes del B de X, Y. ¿Cómo se halla la suma de sus exponentes? ¿Quién me dice? Que tengo que utilizar el exponente 1 y este 4. ¿Sí o no, hijo? 1 y 4. A ver, ¿cómo haría? 1 más 4. Luego multiplico por este, como si fuese números consecutivos. Sería 11 por 11 más 1. ¿Sí o no, hijo? Todo entre 2. Habla, papá. ¿Cuánto te sale al toque? 330. A ver, multiplica 12 por 6 por 6, 6 por 5. ¿Cuánto te sale? Sale 330. 330, profe. Muy bien, hijo. 330. Entonces, esta proposición para nosotros es verdadera. El grado del tercer término. Muy bien. A ver, vamos a ver. Te dice tercer término. El tercer término se puede escribir como término 2 más 1. Ya sabe usted. Este es igual. Hijito, no olvide memorizar la fórmula. Esto es N y esto es K. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es la fórmula? A ver, ¿quién me dice? Combide quién. N en K. N en K. Ya, ¿cuánto vale? 11. 11 de 2 en 2. 2. Muy bien. Primera base, hijo. ¿Cuál es? 2X. 2X. ¿A la cuánto debe estar elevado? 11 menos 2. Muy bien. Segunda base, ¿quién es? Segunda base, ¿quién es, papá? Menos 3X a la cuarta. Correcto. Elevado a quién? A la K. ¿Cuánto vale K? 2. 2. Listo. Por lo tanto, grado absoluto del término 3 está indicando la suma de exponente de las variables. Fíjate, hijo. ¿Cuánto te sale aquí? 9. 9. Ya, afecta este X. El exponente de X, ¿cuánto sería? 9. ¿Sí o no? Más. Aquí. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. Y el exponente de Y, ¿cuánto es? 8. ¿Sí o no, papá? ¿Cuánto sería el grado absoluto? Sería 17. ¿No es cierto? Eso sería entonces la respuesta, fíjate, en el ejercicio número 6, cuya clave sería falso, verdad, verdad. ¿Cierto? Entonces, la respuesta sería la A. Eso sería la solución, entonces, en el ejercicio número 6. Ya, ojo, cuando hablas de grado, se suma los exponentes de las variables. Claro que ese 9 afecta al 2 también, pero ¿para qué ya vas a escribir eso, Sion? Y el 2 también afecta al menos 3, pero ¿para qué ya? A mí lo que me interesa solamente de la variable XY. De esto, o sea, de la variable XY, los exponentes de XY. Eso es lo que me interesa, ¿está bien? Para el grado absoluto. ¿Ya? Listo. A ver, ¿está clarito, papá? Dime. Todo claro, profesor. Ya. Ojo, ah, del 6 hasta la 16 debe ser clarito, así como el agua, hijo, lindo. Clarito, para que usted ya se defiende. Bueno, ya, ejercicio 7. A ver, vamos en la 7. ¿Qué dice? El coeficiente del término central. Muy bien, hijo. A ver, habíamos dicho que en todo binomio, pi, X,Y, que yo tengo acá X a la 4, más Y, todo elevado a la 10, ¿cierto? El término central cuando N es par es N medios más 1. Habla, este es N, ¿sí o no te dire? Ese es N y es par. Entonces, hay único término central, ¿sí o no? Entonces, reemplazando sería término 10 entre 2 más 1, que resultaría el término 5 más 1. Ese sería el término central. Entonces, hallamos el término central, que es el término 5 más 1, que es 6, ¿sí o no? Bueno, ¿a qué es igual? Combinatorio de quién? De 10 tomados de 5 en 5. La primera base es X a la 4, y esto debe estar elevado a la 10 menos 5, ¿sí? Segunda base es Y, y eso debe estar elevado a la 5. Fíjate, hijo. ¿Qué cosa te dice? Indica solamente el coeficiente. ¿Para qué vas a desarrollar todo? Si todo solo te pide el coeficiente. ¿No? Me pide el coeficiente. ¿Y el coeficiente es esto? ¿Sí o no? Por lo tanto, digo entonces, el coeficiente, el coeficiente del término central es igual al combinatorio de 10 tomados de 5 en 5. Para aquellos que no saben cómo se haya combinatorio, solamente ubícate donde dice definición de números combinatorios. Esto es igual al factorial de 10 entre factorial de 5 por 10 menos 5 factorial. De acuerdo a la fórmula, ¿no es cierto? Bueno, desarrollando esto, hijito, sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Ahora, todo esto entre, fíjate, este de acá sería 120, ¿no? El factorial de 5 por acá 5 factorial. Es este de acá. Fíjate, hijo, esto se va a ir, mira, chao, chao. Y aquí le sacas décima a esto, décima a esto, quería 12. Y acá le sacas sexta, sexta quedaría 2. Y acá mitad, mitad quedaría 4. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente? Fíjate. Y aquí el coeficiente, que es combinatorio de 10, 5, va a ser igual a cuánto. A ver, multiplícalo, papá, ¿cuánto es 9 por 4 por 7? ¿252, profe? Muy bien, 252. Así se halla el número combinatorio, ¿ya? Entonces, la respuesta es la cierta. ¿Y en combinatorio, método práctico? Bueno, ya ve usted cómo lo puede hacer, pero esa es la definición. Es una idea, ¿no? Si ya has comprendido de otra manera, ya ve cómo lo haces, pego. Esta es una idea, pero esa es la verdadera definición en realidad, ¿no es cierto? Listo. Vamos a la 8. A ver, 8. Hay a la suma de cifras, te dice, del coeficiente, papá, dime. Disculpe, hay otra forma más práctica en eso del desarrollo de las combinatorias. ¿Me podría enseñar, por favor? A ver, a ver, papá, más práctica. No sé cómo usted aprendió la más práctica, porque yo siempre les dicto de esta manera al estudiante. No, es que lo que pasa es que no me recuerda. Entonces, creo que el n factorial sobre diferente ya a k factorial, creo. Algo por ahí no recuerdo, profesor. Ah, ya. Pero yo te recomiendo algo. Mejor grábate esta fórmula. ¿Qué te parece? Mejor grábate esta fórmula, ¿no? Combide nk, ahora que es igual al toque, factorial de n, k factorial y n menos k factorial. ¿Listo? ¿Eh? Mejor grábate esa fórmula. Y te evitas problemas. ¿Está bien o no? ¿Qué dices? Sí, profesor. Listo, listo. No tienes que dudar en el examen. En el examen tienes que ir a ganar, hijo. Sin dudas ya fuiste ya. Listo, a ver. Vamos, a ver. Añar dice la suma de cifras del coeficiente de X a la 11. Cuando me dice así, hijo, ojo, ya sabes que esta parte de acá, normal, y esto, hijo, al subir cambias de signo. ¿No? Ya sabía usted, ¿no es cierto? Al subir sería X a la menos 3. Entonces, es conveniente en los binomios de Newton expresarlo de esta manera. ¿Está bien? De esa manera. Entonces, ve. Fíjate, hijo. Cuando me dice, haga la suma de cifras del coeficiente del término que contiene, no sabes de qué término está hablando. Entonces, en este caso, al toque hallas con el término K más 1, un término que no conoces, ¿no es cierto? Así. Entonces, ¿y tú cómo vas a hacer? Combine ¿de quién? De 15 tomados de K en K. Por la primera base que viene a ser X a la 4 elevado a la 15 menos K. Segunda base, ¿quién es? X a la menos 3 elevado a la K. Hice la fórmula. Pero, hijito, usted sabe que acá tienes multiplicación de bases iguales. Cuando multiplicas bases iguales, se suman los exponentes. Entonces, sería combinatorio de 15 tomados de K en K. La primera, bueno, la base es X, ¿no? Ya tenemos que el producto de bases iguales se coloca X. Sumando los exponentes, ¿cuánto sería? A ver, 4 multiplicas a este de K. Y esto con esto. A ver, ¿cuánto sería, papá? 4 por 15 sería 60. Muy bien. Y con este menos 3K, ¿cuánto sería, papá? Menos 7K. 7K. Muy bien. Ahora, en el dato, ¿qué te dice? ¿Qué dice? Ese término, dice, contiene a X a la 11. ¡Ah, ya! Entonces, el exponente de X que viene a ser esto de acá, dijo, ¿qué cosa debe ser? El 60 menos 7K. Debe ser igual a 1, profesor. Claro, pues, tigre. No hay otra por 10, porque te estoy diciendo que es 11, ¿sí o no? De aquí, ¿cuánto vale K? 7. 7. Ah, vale 7. Entonces, papá, como ya sabes el valor de K, ya tiene usted el coeficiente. ¿Cuál es ese coeficiente? Habla. ¿Cuál es el coeficiente? 7, profesor. Pues, claro, este es, no, este es el coeficiente, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el coeficiente, ¿de qué término ya estaríamos hablando? Del término 8, ¿no es cierto? Del término 7 más 1, sería combinatorio de 15 tomados de 7 en 7. Habla, papá, ¿cuánto sería el combi de 15 tomados de 7 en 7? Eso me ayuda, ¿sí? Rapidito, ¿eh? ¿Cuánto sería el combi de 15 tomados de 7 en 7? A ver, ¿cuánto sería ahí? ¿Cuánto, cuánto, a ver? Ya sería 6,435, ¿está bien o no? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Está bien? Sería 6,435. Por lo tanto, ¿qué cosa te pide, hijo? Te pide, dice, la suma de cifras. O sea, 6. Claro, entonces, ¿cuánto sería la respuesta? 18. Muy bien. Eso sería entonces la respuesta en el ejercicio número 8, y sería la B. ¿Ya? Listo, vamos al problema 9. A ver. A ver, hijo, ya que te enseñé esto, ¿cómo se puede expresar D para que pueda trabajar bonito? Habla, acá tienes X a la 3, X a la 4, menos. Esto de aquí, ¿cómo se puede escribir? Y por X menos 2. Y por X menos 2. Muy bien, muy bien. Eso hay que subir. Sería X a la menos 2 por Y. Sí o no. Profesor, ¿qué? Elevado a la 10. Dime, dime. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior, por favor, para sacar una captura? Ya, a ver. Ya, hijita. Este, voy a avanzar al máximo, y luego ya faltando 5 minutos. Uy, todos van a tomar fotos, ¿ya? ¿Está bien o no? ¿Qué dices? Sí, profesor, gracias, ya está. Ya, mamá, listo. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 9. Ya, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué dice, hijo B? En el desarrollo dice, determina el lugar del término independiente. A ver si estabas atento a la teoría. El término independiente, en el binomio Newton, ¿cómo se halla? ¿El término qué? X y 0 por más. Y eso debe ser un P, X a la 0. No te olvides. Entonces digo, ah, ya. Voy a hallar el término K más 1. Muy bien. ¿Esto a qué es igual? Combinatorio de 10 tomados de K en K. Primera base, que es X a la 3, Y a la 4. Elevado a quién? A la 10 menos K. Listo. Segunda base, es menos X a la menos 2, X elevado a la K. Así me dice, sí o no, hijo. Ya. Ahora, papá, mire, ven. Usted sabe que necesariamente el exponente de X debe ser 0. Y además, este binomio, la única variable es X. El resto ya no es variable, el resto es un coeficiente, sí o no, hijo. Entonces, aquí lo que interesa es solamente los exponentes de X. A ver, aquí tengo X y aquí también tengo X. Fíjate, este exponente, 10 menos K, le afecta a este. Multiplícalo. ¿Cuánto sería? Habla. Multiplica, multiplica. ¿Cuánto sería? 30 menos 3. Sería. Muy bien. 30 menos 3K. Correcto. Y aquí también, hijita, tienes el exponente de X. Sí o no. ¿Qué va a afectar eso? Tiene que multiplicarse. ¿Cómo sería? Menos. 2K. 2K. Muy bien. Porque producto de bases iguales, los exponentes se suman, sí o no, hija. Y eso debe ser igual a 0. No te olvides, debe ser igual a 0. Pero, así me dice, sí o no, el término independiente. Habla de aquí. ¿Cuánto sería K? 6. 6. 6. Claro. Por lo tanto, ya tengo el término independiente, que es el término K más 1. ¿Y quién es ese término? Es el término 6 más 1, que resultaría el término 7. Independiente, señores, eso es el lugar que ocupa el término independiente. ¿Ya? Listo. A ver, hasta ahí, alguna dudita, alguna consulta, por favor. Si alguien se está haciendo problemas, más vale que preguntes antes que lleguemos a los ejercicios un poquito más complicados. ¿No? ¿Está bien ahí? ¿Está clarito? Profesor. Ya, listo, por favor. Claro, claro. Ya, chévere. Entonces, a ver, vamos al ejercicio 10. Qué lindo, un problema bonito. A ver, mira, hijita, a ver. L se puede escribir así. Habla. ¿Cuánto es factorial de 0? 1. 1. 1. 1. ¿Cuánto es factorial de 2? 2. 2. Ya, algo más. ¿Factorial de 1? 1. 1. ¿Factorial de 3? 6. 6. Más. ¿Factorial de 2? 2. 1. 2. Ya. ¿Factorial de 4? 24. 24. Ya, pero esto se puede hacer así, ¿no? ¿Eh? 1. 12. 12. Ya, y así puede continuar, ¿sí o no, hija? A ver, vamos a ver. Mira, ve, el secreto es esto, ve. Como, mira, otra cosita, ve. Como usted ve acá, 1, 1, 1. Ah, ya. Entonces lo haces así, mira. Ese 1 medio sería así, ve. A ver, ¿qué me dices? Este de acá, ve. Esto es este de acá, mira. Sí o no. ¿Qué dices? Resuélvelo, resuélvelo. Sí, profe, 1 menos 1 medio es 1 medio. Ya, ya papá. A ver. Este de acá, hijito. Este de acá. ¿Cómo sería? A ver, dime. 1 medio menos 1 tercio. ¿Sí o no? Resuélvelo, resuélvelo. Ya, más. Este de acá. ¿Cómo sería este de acá? Vamos a verlo con otro color. Sí. A ver, con estito. Este de acá. ¿Cómo sería? 1 tercio menos 1 cuarto. Ah, 1 tercio menos 1 cuarto. Y así va a continuar, sí o no. Pero acá, ¿cuántos te dice? ¿Cuántos términos tiene? 40. Entonces, ¿cómo sería? El último. A ver, ¿quién me dice? El último, ¿cómo sería? Cuando tiene 40 términos. Este es cuando tienes un término. Dete cuenta con eso nada más. Este es cuando tienes dos términos. 1 menos 1, cuarenta y uno. Ya. ¿1 entre cuánto? Habla. 40. 40. 40. Muy bien. ¿El siguiente? 41. 21. Claro. Siempre es más 1, sí o no, ¿verdad? Así se comporta la inducción más de más. ¿Listo? Ahora fíjate, hijita. Mira, mamá. Mira, mira. Chao. 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 Por ahí también se ve esto, ¿no es cierto o no? ¿Qué cosa te quedaría? Solamente quedaría menos 1 entre 41. ¿Sí o no, hija? Entonces, ¿L cómo sería? Habla. ¿Qué te queda? 1 menos cuánto? 1 entre... 41. 1 entre 41. Claro. ¿Cuánto es la respuesta, hija? Tú dirás. ¿Cuánto es la clave? 40, 41. La 40, 41. 40, 41. Muy bien. Eso sería la solución del problema número 10. ¿Ya? ¿Qué tal, ve? Fácil, ¿sí? Ya no estás viviendo. Solo aplicando un poco de inducción, ¿no es cierto? Listo. ¿Ya? Ok. Vamos entonces al siguiente ejercicio. 11. A ver. Ya mira. Ya has estudiado factoriales, todo. Ah, me vas a ayudar algo, ve. Y lo voy a hacer juntos a ti. Mira. Esto sería n factorial por n menos 1. Factorial. ¿De acuerdo? Listo. Dejemos ahí. Más. Ya. Un favorcito. Factorice por aspa simple esto. Por aspa simple. A ver. Aplique aspa simple. ¿Cómo sería? 2n. 2n menos 1 y n menos 1. Ajá. Muy bien. Entonces digo, 2n menos 1 por n menos 1. Correcto, hija. Multiplicado por n menos 2 factorial. Más, te dice acá. Más. Ahora, factorice por aspa simple este de aquí. Por aspa simple. ¿Cuánto sería? n por n. n menos 2 y n menos 1. Muy bien. Entonces, n menos 2 por n menos 1. Multiplicado dice ¿por quién? Por n menos 3 factorial. Y eso es igual a esa expresión, ¿no es cierto? Muy bien, hijo. A ver, te pregunto a ti ahora. ¿Ya? Ojo, ¿ah? A ver, el que me contesta. ¿A qué es igual? Esto por esto. N menos 1 factorial, profe. Muy bien, hijo. Muy bien, hijo. Esa es la forma. Correcto. Usted aprendió muy bien. Más. 2n menos 1 por n menos 1 factorial. Y al. Esa es la voz. Retrocediendo, ¿no? Más. A ver, pregunto. ¿Cuánto es este de acá? Por esto. Y por esto. N menos 1 factorial. N menos 1 factorial. Claro. N menos 1 factorial. Correcto. Y ese es igual, dice, a 6n menos 43. Todo factorial entre n más 1. Listo. Aquí se puede factorizar esto con esto, con esto. Al factorizar n más 1 factorial, ¿qué cosa te quedaría aquí? Quedaría, a ver, chao, chao. ¿Qué cosa te queda? En el cuadrado. N cuadrado. En el cuadrado más 2n menos 1. Más. 2n menos 1. Sigue. Más 1. Muy bien, hijo. Más 1. Claro. Y esto es igual, dice, a 6 veces n menos 43. Todo factorial. Entre n más 1. Ya. A ver. Bien, aquí, esto se va a simplificar. Chao, chao. Y esto de acá también se puede multiplicar en asma. A ver. Aquí sería así, ¿ve? N más 1 factorial. Y al. Listo. En esta parte se puede factorizar algo. Aquí. Factoriza. ¿Qué cosa puedes factorizar? N. 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 Ya. ¿Cómo quedaría? N. Más 2. Y como esto está pasando a multiplicar aquí. ¿Cómo sería? N. Más 1. Igual. A 6 veces n. Menos 43. Todo factorial. Ahora te pregunto, hijo. ¿Cuánto es esto? A ver, un ratito, un ratito acá. Es n más 1, ¿no? A ver, a ver. Continuando sería, a ver. A ver. Es n menos 1, profesor. ¿Dónde es n menos 1, papá? En la parte celeste que marcaste es n menos 1. Y en la parte que este. Ay, 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 ay. Aquí se me fue el signo. Maldito Satanás. N menos 1, ¿no? Gracias, hijo. Bacán. Muy bien. Este es el menos que se me fue. Ay, ay, ay. Ya. N. Menos 1. Ahora sí. Listo. Ya. Ahora, hijo. Ve. ¿Cuánto sería este de acá? Si multiplicas n menos 1 con este n, ¿cómo sería? N factorial, profesor. N factorial. Ya. Ahora, ese n factorial, con esto, ¿cuánto sería? N más 1 factorial. N más 1 factorial. Y con esto, papá, ¿cuánto sería? N más 2 factorial. Claro. Claro. Sería n más 2 factorial. Y ese es igual a 6 veces n menos 43 factorial, ¿no? Listo. Un ratito, un ratito. Factorial. Ya. Entonces, hijo. Se decíamos un iguales. Podemos decir que n más 2 tiene que ser igual a 6n menos 43. Habla. ¿Cuánto sería el valor de n, papá? ¿Me ayudas? 9. N valdría 9, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta, fíjate, en el ejercicio número 11 sería la 6. Y eso sería la decisión, ¿ya? Listo, papá. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 12. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver acá. Habla. Si yo tengo combinatorio de n, k, ¿cuál es el complemento de este número combinatorio? ¿Me puede decir? N. ¿Cómo sería el complemento? N menos 4. Claro. Ese es el complemento. Entonces, a ver, eso voy a aplicar aquí. Ahí, ¿ya? A ver, ¿cómo sería, papá? Dime, k, ¿cómo sería entonces? 2021. Complemento. En 7. En 7, correcto. Más combinatorio de 2021. 1, 7. Entre, te dice acá, entre 2022, fíjate. Y este sería combinatorio de 2021, 7. Ya está. Uno al ojo, profe. Claro. Arriba sería 2022, ¿no? Combinatorio de 2021, ¿ya? Y acá, 7. Y esto también sería 2022. Combinatorio de 2021, 7. De donde k es igual entonces a 1, ¿no es cierto? Y eso sería la solución en el problema número 12. Problema 13. ¿Listo? Ya. A ver acá, hijo, ve. Tú sabes que este menos 1 puede pasar a este ladito. Pero ese 1, ese 1 es para nosotros, es como un comodín, ¿no? A ver, fíjate. Si tú tienes combinatorio de 9, 8, acá, y pasas ese 1, ¿cómo sería ese 1? No, combinatorio de 9, 9, ¿no? Mira, tú sabes que por definición, esto es combinatorio, fíjate. Sería combinatorio de 9, 9. ¿Qué sigue siendo 1, sí o no, hijo? ¿No? Y eso puede pasar a este lado. Entonces, es un comodín, ¿ver? Porque el 1 es 9, 9, 8, 8, cualquier número. Entonces, ¿cómo sería, ver? Esto sería así, combi de 9, 9, más combi de 9, 8, más combi de 11, 8, más y así sucesivamente hasta combi de P, 8. Y esto es igual, dice, a combi de 40, tomados de Q en Q. Bueno, ojo, este es el amaderito que he pasado, ¿no es cierto? Y este es el celestito, ¿no? Es el celestito. Habla, sabemos que por fórmula, combinatorio de N, K, menos 1, más combinatorio de N, K, este es igual al combinatorio de N, más 1, K. Y eso se puede aplicar aquí, ¿o no? ¿Qué dices? ¿Ya? Sí o no, se puede o no se puede, ¿qué dices? Solo que está en diferente orden, ¿no? Porque en la suma puedes poner de otra forma, no hay problema, ¿sí o no? Ese es lo mismo de eso. Ya, a ver, voy a anotar acá para que no se haya problemas. Este sería combinatorio de 9, 9, más, y acá sería combinatorio de 9, 8. ¿A qué es igual a este? ¿Combinatorio de quién? Habla. ¿De quién es esto? De 10, 9. Claro. ¿Ve? Así. Entonces, mamá, esto ya podemos hallar. ¿Combinatorio de cuánto es? De 10, 9. Bajo el siguiente, este de acá, que es combinatorio de 11, 8. Con este 2, ¿cuánto sería? ¿Combinatorio de cuánto? Pero acá, ojo, 10, ¿no? Ahí es 10. Aquí es 10, ¿no? Aquí he anotado mal. Este es 10. Este es 10. ¿No? Listo. Ya, a ver, sigue. Entonces, ¿cuánto sería esto, hija? ¿Cuánto sería aquí? Combinatorio de 10, 8. Esto sería combinatorio de quién? De 11, profe. Sería de 11 en 9. 11 de 9. 11 en 9. Sí. Claro. Ya. Y si así va a continuar, hijita, y hacemos un análisis, y bajamos con esto, con este y de acá, ¿no? Entonces, el resultado de este y de acá, ¿no? Combine de P8. El resultado con alguien de acá que se va a sumar, ¿qué cosa resultaría? ¿Quién me dice? ¿Combinación de N en 9? A ver, mira, mira, mira. ¿De cuánto sería? De P, dice P8, ¿no? ¿A qué es igual? De P más 1 es de 9, profe. Claro. P más 1 sería. Y 9, ¿sí o no, hijo? Y eso, dice, va a ser igual al combinatorio de 40 tomados de cuenco. Bueno, y como dos números combinatorios, de ahí podemos decir que P más 1 es igual a 40. Y de aquí P, ¿cuánto sería? 39. Y la otra condición, ¿cuál es? De que 9 es igual a Q. O la otra condición es que 9, 9 más Q es igual a 40. ¿Sí o no, hijo? Entonces, ¿y de aquí Q cuánto sería? Q sería 31. ¿Sí o no? Q sería 31. ¿Qué te pide? Que determina o calcula el valor de P más Q. Por lo tanto, ¿cuánto sería P más Q? 48. Claro. ¿Cuál con cuál estás sumando? Estarías sumando este... 39 más 9. 39 más 9, ¿no? Que sería 48. O 70, profe. O ¿cuál sería la otra respuesta? 70. Claro, 70, ¿sí o no? Y cualquiera de esos ya debe estar en la clave de respuesta. Pero en este caso, la clave está 48. Y eso es la solución del problema 13, ¿verdad? Listo, papá. Chévere. Hasta ahí está clarito, ¿no? A ver, a ver, a ver. Si hay duditas, por favor. No debe haber dudas. Todas las clases deben ser... ¿Por qué ahí lo puso 31? ¿De dónde lo sacó el profesor? ¿Me puede explicar? Ya, ya, ya. Ahorita, ahorita, mamá. Ahorita, ahorita. Ya. A ver. Un ratito, ya. Chá, que este es el problema con... Un ratito, un ratito. Un ratito. Ya. A ver, ¿qué me dice, hija? ¿Por qué le salió 31? Sí, profesor. Ya. Mira, mira, mira. Y tú sabes que primero esto, como son este... Ay, 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 ya no quiero escribir ahora. Un ratito, ¿ya? Un ratito voy a cerrar este programa y bueno, un momento voy a abrirlo. Un ratito, un ratito. Un ratito, ya. Este es el problema. Mañosito es este problema. Ya. Ahorita, ahorita. Un ratito, un ratito. Ya. A ver. Me dice por qué... Le pusiste 31. Vamos a ver. Mira, hijita, a ver. En todo binomio hemos aprendido de que cuando son iguales, ¿no? Esto con esto se iguala, para empezar. ¿Está bien? Se iguala eso. Además, esto con esto deben ser iguales. O la otra condición es de que este de acá, más este de acá, es igual a cualquiera de estos de acá. En este caso es igual a 40. No sé si me entiendes hasta ahí, hija. Sí, profesor. Ya. Y de ahí sale 31, ¿eh? De ahí sale 31. Restando, ¿no? Gracias, profesor. Ya. Listo. Problema 13, 14. A ver. Vamos a ver acá. A ver, a ver. Mira, hijo. Yo te voy a enseñar mediante degradaciones. A ver. Mira, habla. Si yo tengo combinatorio de nk, al degradar el índice, ambos índices, sería así. nk, combinatorio de n menos 1 y k menos 1. ¿Sí o no? Así es la fórmula. Entonces, ve. Mira acá. Si yo tengo combinatorio de x más 1, 3, ¿cuál sería su degradación? ¿Quién me dice? Habla. x más 1 sobre 3. Muy bien. Ya. Combinatorio de quién, papá? De x en 2. x2. Muy bien, ¿eh? Listo. A ver, el otro. Si yo tengo combi de x más 2, de 4, ¿cuál sería su degradación? x más 2, ¿entre cuánto? entre 4, ¿combinatorio de quién? Habla. x más 1 entre 3. Muy bien. x más 1 entre 3. Pero también puedo seguir degradando, ve. Esto podemos seguir degradando. A ver, ¿cómo sería, papá? x más 1 entre 4, ¿por quién sería? Degrade, otra vez. x más 1 entre 3. No es más 2, profe. Ya. ¿Aquí cómo sería? No, aquí es 2, pero, ¿no? Aquí es 2, aquí es 2, aquí es 2. Ya, papá. Ahora sí. Listo. Ahora sí, ¿está bien? Ya, a ver, x más 2 entre 4, por, ya, la delación, ¿cuál sería? x a la 2. x a la 2, profe. Ya, acá sería x y tomada 2 de 2 en 2. Muy bien, hijo, ¿eh? Entonces, así puedo, cuantas veces sea, puedo degradar. Entendido eso, ya está, entonces, miraste. Y digo, combi de x2 más, degradando ambos índices, esto y esto. Entonces, sería x más 1 entre 3, combinatorio de x2 entre, a ver, degradando este índice, esto y esto, sería x más 2 entre 4, combinatorio de x más 1, 3. Pero, otra vez, degradando esto, lo borro y digo, x más 1 entre 3, ¿sí o no? Por todo esto digo, por x más 1 entre 3. Por combinatorio de, ¿quién? De x, tomados de 2 en 2. Y este es igual a 7 quintos. Muy bien, hijita. Factorizando esto y esto. Y acá también tengo esto. ¿Se va? ¿Sí o no? Choc, choc, choc. Habla, en la primera, ¿cuánto te queda? 1, en la siguiente, x más 1 entre 3. Todo entre, aquí quedaría, x más 2 entre 4, por x más 1 entre 3. Y esto es igual a 7 quintos. Listo. A ver. Vamos a ver. Fíjate aquí. ¿Alguien me puede decir cuánto te sale todo esto de acá? x más 4 sobre 3, profe. Muy bien, papá. Sería x más 4 entre 3. Entre. Abajito, papá, ¿cuánto te sale todo este de acá? x al cuadrado más 3x más 2, profe, sobre 12. Muy bien. Sería x al cuadrado más 3x más 2 entre 12. Y esto es igual a 7 quintos. Aquí, mi lejito, esto es chao. ¿Sí o no? ¿Quién se va? Tercia, ¿no? Tercia. Tercia sería 4. Multiplica sin aspa. ¿Cuánto sería? Habla. Arriba, a este, al primer miembro. Sería 5x más 20. ¿Sí o no? Ya. Igual. En el segundo miembro, ¿cómo sería? 4 por 7 y 28. Sería 28. x al cuadrado más 28 por 3. ¿Cuánto sería 28 por 3? No sé. A ver, multiplícalo, por favor. 21x. 21x. ¿Cuánto, hija? 21. Ya, pero está multiplicado también por 4, ¿no? El 4, profe, ¿no afectaría al numerador? O sea, con el 5 no se multiplicaría. A ver, entonces lo hacemos de nuevo. A ver, como quieras saber. Ya, mira, mira. A ver. Ya. ¿Cómo sería? Este 4 a extremos y medios. Con el 5 sería, ¿no? Habla. ¿Cómo sería? Ya. 4x más 16. 20x. Ya. A ver, papá. Extremos y medios mejor. Más rápido. Mira. Esto. Que multiplica arriba. Y esto así mejor. También para evitar los problemas. Ya. Habla. ¿Cómo sería? Por 5 también, ¿eh? 4x más 16. Ya. ¿Y por 5 cuánto sería? 20x más 80, por favor. 20x más 80. Ya. 20x más 80. Igual. Ahora sí, ¿no es cierto? Listo. Abajo quedaría cuánto? x cuadrado más 3x más 2 por 7. ¿Cuánto sería? 7x cuadrado más 21x más 14. Más 14. Correcto. Ya. Pasamos a términos. Bueno, sería 7x cuadrado más x. Todo a este ladito, por favor. Estás pasando al segundo miembro. 7x cuadrado de 1x cuadrado. Y menos cuánto sería aquí. 66. Claro. Así sería, ¿no es cierto? Aspita simple, hijo. ¿Cómo sería? 7x y acá x. ¿Acá cuánto sería? 22 y 3. No. Sí, sí, sí. 22 por 3. Y acá sería más y menos. Muy bien. Fíjate. Multiplicado así. Multiplicado así es exactamente esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la fotoría? Sería 7x menos 22 por x. A ver, un ratito acá, ¿ya? Un ratito. Está bien, ¿no? A ver, fíjate. Algo está mal acá. A ver, a ver. ¿Dónde está mal acá? ¿Qué? Profe, en el signo sería más. El primero es más y el otro es menos. Menos. Y x valdría 3. Ya. Entonces, 21, claro. Arriba sería más. Aquí sería más. Sería más. Y acá sería menos, ¿no? Listo. Entonces, acá sería más 22. Y acá sería x menos 3. 7 es igual a 0. Listo. Igualando a 0. Fíjate, el primer x sería menos 22 séptimos. O que el otro x sería 3. Pero, ¿qué te dice? El valor de x 3, ¿no? Esta sería la respuesta. ¿Verdad? Y esa sería la solución del problema número 14. ¿Está bien, hijo? Profe, ¿podría tomar negativo? Podría. No, pues. A ver, a ver. ¿Por qué no? A ver, esa gran pregunta. Esa buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué no puede tomar negativo? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿por qué esto no puede ser? ¿Por qué no hay combinación negativa? Claro, Petigre. ¿Sí o no? Porque, mira, si tú reemplazas acá. Y tú sabes que el nk debe ser enteros posibles. Números naturales, ¿sí o no? Nk son naturales. Y este 22 séptimo ya no es natural. Pero, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí no cumpliría. Lo único que cumple es cuando x vale 3. Buena pregunta. Mira, hijo. Mira, hay una chiquita pregunta. Ya que viene todo, sí o no, ¿verdad? Entonces, esto sería la respuesta final. Ahora sí está clarita, ¿no? ¿Qué dices? ¿Está bien? Sí, profe. Listo. Problema 15. A ver, 15, 15. Vamos, mamá. Dice, indica el lugar que ocupa el término lineal. Qué hermosa pregunta, ¿eh? El lugar que ocupa el término lineal. A ver, vamos. Nos, q de x, ¿cómo se puede expresar? El 0,5 es un medio y eso sería 2 a la menos 1 y x a la 4. Más. Y acá sería 4, x a la menos 1, todo elevado a la 19. Bueno, como acá me dice, hija, el término lineal, ¿no? Me dice el término lineal. Entonces, vamos a hallar, pues no sé qué término será. Vamos a hallar por el término k más 1. Entonces, el término k más 1 sería combinatorio de 19 tomados de k en k. Fíjate, la primera base es 2 a la menos 1 y aquí es x a la 4 y esto debe estar elevado a la 19 menos k. Por la segunda base, por la segunda base, que es 4x a la menos 1 y eso debe estar elevado a la k. Así me dice la fórmula. Pero, ¿qué ocurre? Que acá tengo producto de bases iguales, ¿no? Entonces, a ver, término k más 1 sería combinatorio de 19 tomados de k en k. Y aquí este, ya sabes, hijito, que este afecta aquí y afecta aquí. Entonces, sería por 2 elevado a la menos 19 más k. Ahí sería. Y todo. Aquí tengo producto de bases iguales, ¿ve? Esto con esto. Y cuando multiplicas bases iguales, tú sabes que el exponente se suma, ¿no? Y al sumar, a ver, ¿cuánto sería? Acá sería 4 por 19. ¿Cuánto es 4 por 19? Sería 76, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Cierto? No, no, no. ¿Está bien, no? A ver, 4, 36, 76. Sí, está bien, profesor. Ya, 76 menos. Y ahí sería menos 4k. Y aquí también tenemos esto que afecta acá. Esto afecta aquí y también afecta aquí. Entonces, a ver, ¿por cuánto sería? Bueno, vamos a escribir todo mejor, ¿ya? A ver, a ver, ¿cómo sería? Por, si afecta al 4, sería 4 elevado a la k, ¿no? Y acá producto de bases iguales sería 76 menos, y ahí sería menos 4k menos k sería menos 5k. ¿No? 5k. Eso sería, ¿verdad? Bueno, pero ojo acá, ¿qué te dice, hijito, eh? Te dice el lugar que ocupa el término lineal. Tú sabes, cuando habla del término lineal, término lineal, está hablando lineal, significa que el x debe estar elevado a la 1. Eso es término lineal, ¿sí o no, hijo? De grado 1. Ese es término lineal. Entonces, de ahí podemos decir que el exponente de x que viene a ser esto de acá. O sea, 76 menos 5k debe ser igual a 1. De aquí, ¿cuánto sería acá, papá? Si me ayudas a ver. 75, ¿cuánto sería acá? 15, profesor. K sería 15. K sería 15. Por lo tanto, ya tenemos, ¿ve? Por lo tanto, tenemos el término k más 1, que sería el término 15 más 1, ¿no? Que resultaría el término 16. Eso sería, entonces, ¿ve? La respuesta en el ejercicio número 15, ¿no es cierto? Listo. ¿Ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? El término lineal es cuando el x está elevado a la 1, por leyes de esa, ¿no es cierto? Listo, hijito. Llegamos hasta el 15. Espero que no haya ninguna duda. ¿Ya? Por favor, alguna dudita, si hay. Me consultas, porque a partir de ahí ya, ya prácticamente ya has aprendido lo que es binomio de Newton, hijo. Profe. Dime, papá. O sea, eso, lo que has puesto 2 a la menos 19 más k, o sea, no es para distracción. No, no es distracción, sino ese es el coeficiente. ¿Y qué pasa si te piden alguien el coeficiente? Entonces, el coeficiente sería esto, ¿ve? Esto. Y este de acá. Y este de acá. Ese es su coeficiente del término lineal. ¿Ya? Ese es coeficiente, hijo. Por ejemplo, si te dice, determina el coeficiente. Ah, ya. El coeficiente es eso, ¿ve? ¿Sí o no? No sé si está claro, hijo. Ah, ya, profe, sí, sí. Pero como acá nos pide este solo, el término lineal solo de x, ¿no, profe? Ah, sí, 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 nada más, nos está pidiendo el exponente de x, nada más. ¿Ya? Listo. A ver, alguna dudita más, por favor, si no hay, avanzamos, ¿eh? Ya. Está clarito, ¿no? Ya, listo. A ver, vamos ahora al problema número 16. Problema 16. Problema 16. A ver. Vamos al problema 16. Problema 16. ¿Listo? Ya. A ver, ¿y a qué se ha aprendido, hijo? Vamos suavecito, a ver. Dime, el RDX, ¿cómo es recomendable escribir? Para arriba, profe. Claro. X a la un quinto. Ya, chévere. Más. ¿Cómo sería, hijo, papá? X a la cuánto sería? A la menos un quinto. Muy bien. Listo. Eso es la recomendación, ¿no? Para resolver sin problemas, ¿verdad? Sin problemas. Y así ya tranquilamente resuelve. Muy bien. A ver, acá te dice, mira, hijo, columna A, el número de términos racionales y el número de términos irracionales. A ver, cuando estamos en el tema de expresiones algebraicas, yo le había dicho que toda expresión algebraica, hijo, se clasifican en dos. Las expresiones algebraicas racionales y las expresiones algebraicas irracionales, ¿no? En dos partes. Toda expresión algebraica. Pero las racionales también se clasificaban en dos, ¿te acuerdas? El primero era la expresión algebraica racional entera, ¿sí? Esa era la primera. Y el otro es expresión algebraica racional fraccionaria, ¿no? Fraccionaria. Mira, ¿ve? Fraccionaria. ¿Ve? Ese era el otro. Entonces, ¿cuándo era expresión algebraica racional entera? Era cuando todas las variables tenían exponentes enteros positivos, incluido el exponente cero, ¿no es cierto? O el término independiente. Y cuando era expresiones algebraicas racionales fraccionarias, cuando al menos una de las variables tiene exponente entero negativo. Y cuando era irracional, cuando al menos una de las variables era fracción. O sea, tenía como exponente fracción. Esas son las únicas expresiones algebraicas, hijo. O bien sea así, para que sea entera. O bien sea así, para que sea fraccionaria. O bien así, para que sea expresión racional. Entonces, de eso es lo que se trata este tema. Bueno, ¿cómo hallamos eso? O sea, lo que tenemos que hacer es analizar, a ver, ¿cuál es el... ¿cuál es la clase de exponente que tenemos acá? Entonces decimos, ve, hallamos por el término K más 1. Siempre empieza con un término desconocido, que es K más 1. Y esto sería el combinatorio de 120 tomados de K en K. Donde X está elevado a la 1 quinto. Y todo esto está elevado a la 120 menos K. Por la segunda base, que es X a la menos 1 tercio. Y todo está elevado a la K. Y de acá, hijo, se puede reducir producto de bases iguales. Fíjate. Entonces sería combinatorio de 120 tomados de K en K. Y acá hago producto de bases iguales. Fíjate. Al multiplicar 120 por un quinto, ¿cuánto te sale? Es 24, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es menos K quintos por... No, menos K por un quinto. Sería menos K quintos. Correcto. Y acá, hijo, ¿cuánto es esto con esto? Es menos K tercios. ¿Listo? ¿De dónde el término de lugar K más 1, reduciendo, sería combinatorio de 120 tomados de K en K. Y X a la, ¿cuánto sería? 24 menos. A ver, resuelve, papá, ¿cuánto te sale esto con esto? ¿Sería el menos factorizado sería K? Acá sería 15, ¿sí o no? 3 por 5, 15. 3, 8 sería menos 8 K quintos. Eso sería la recesión, ¿no, hijo? Ya. Ahora, ahora hallamos K. Mira, ahora le ponemos así, ¿verdad? Ahora hallamos valores de K. Hallamos los valores de K. Los valores de K. Valores de K. ¿Ya? Por si acaso, hijo, esos K, bueno, ya que dicen, mira, a ver, cuando tú hablas término K más 1, ¿acaso no estás hablando término 1, término 2, término 3, término 4, término 5? Eso quiere decir que K son enteros positivos, ¿sí o no? Por el momento, ¿sí o no, hijo? Porque término 1, incluso el 0 también puede ser. Y si K es 0, puede ser término 1. ¿No? Y si es 1, 2, si es 3, así, ¿no? Entonces, para hallar estos valores de K, hijito, ¿qué digo? Mira, a ver. Mira, papá, mira, a ver. Entonces, necesariamente este K, mira, tigre, este K debe ser múltiplos de 15 para que sean de esta manera, ¿sí o no? Bueno, habla, ¿cuáles son los múltiplos de 15, papá? Está en 0, el 15. 30. 30. 45. 45. 60. 75. ¿Qué más, papá? 80. 90. ¿Qué más? 100. 100. 5. 120. Y ahí no más. Porque, a ver, yo te pregunto, ¿cuántos términos tiene si es 120? 120. ¿121? ¿Tiene 100? Claro, 121 términos ahí. Entonces, K va a tomar máximo de 120, no puede tomar más. Y ahí te quedarías. Entonces, una vez que has hecho esto, hijo, ahora analiza y dices, ve, entonces dices, el número de términos racionales. ¿Ve? Términos racionales. O sea, ¿cómo está? Dice, racionales. Bien, claro, te dice, racionales. Racionales. Ahí está. ¿Sí o no? O bien es así, o bien es así. Eso es lo que te está diciendo. Vamos a ver. Si K tomaría cero, muchachón, si K tomaría cero, cero, ¿cuánto sería aquí? Si K tomaría cero. Sería 24. Entonces, el exponente de X es así, sí o no, es así. Entonces, quiere decir, con el K cero, esto sería expresión algebraica racional entera. Si K tomaría 15, reemplaza aquí, ¿cuánto sería? 8. Ya, 10, sí, también es entera, sí o no, hijo. El exponente de X es entero posible. Ahora, si K vale 15, perdón, 30, 30, chao, chao, sería, ¿cuánto sería? Habla. Sería cero, ¿sí o no? Estaría así, ¿sí o no? Ah, ya, también es entera. O no, ya, está bien, listo, habla. ¿Y qué pasaría si K tomaría, no, 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 es entera, disculpe, entera. Y si K tomaría, perdón, aquí es este, con 45, ¿cuánto es con 45? Tercia también es así, es cero, ¿no? Cero. Ya, entonces, esto también sería entera. No, con el 30, ¿cuánto sale, papi? A ver, 16, ¿no? 16, 24, 26, sería cuánto? 8. Ya, también es entera, correcto, listo, ya. Hasta ahí sería entera, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa si tomaría K 60? ¿Cómo sería? Negativo, profe. Negativo, ya sería así, ¿ve? ¿Estás viendo? Menos 8. Ah, ya sería fraccionaria, ¿sí o no? Fraccionaria. Y si tomas esto, y tomas esto, y toma esto, y toma todo esto, te vas a dar cuenta, hijo, que siempre van a hacer, ¿qué cosa? Fraccionaria. Claro, va a ser fraccionaria, fraccionaria, fraccionaria y fraccionaria. Entonces, papá, te das cuenta que cumple, cumple todo este de acá, cumple, y esto también cumple, sí o no, hijo. Y esos son racionales. Habla, ¿cuántos racionales tienes entonces? Contamos. Un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Habrá nueve términos racionales. Términos racionales. ¿Listo? Y que dice, número de términos, mirá, irracionales. Irracionales. Atención, área uno, área dos, área tres, área cinco también, ¿no? Términos irracionales. A ver, yo te pregunto, los términos racionales, o sea, van a ser así, sí o no, así como esto, van a ser, sí o no, exponente, fracción. A ver, si en total hay cuántos términos, si es ciento veinte, ¿cuántos términos habrá? Ciento veintiún términos, ¿o no, hijo? A eso le vas a quitar este de acá. Este de acá. Los racionales. Menos nueve. ¿Cuántos serían, papá, a ver, dime? Ciento veintiuno menos nueve. Sería ciento doce. Entonces habrá ciento doce términos irracionales. Así como esto, ¿eh? Así como esto. Vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos, ¿cuál sería? Cuando K toma uno. Cuando K toma uno, reemplázala aquí, a ver, ¿cuánto sería? Sería ocho entre quince. Resolviendo todo, ¿es una fracción o no? ¿Qué dices? ¿Ya ves? Entonces, cuando K toma uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince ya no, ¿no? Hasta el catorce nada más. Son fracciones. Y así, ¿ve? Va sumando todo. Eso en total es ciento doce términos irracionales. ¿Ya? Muy bien, hijito. A ver, no sé si, no sé si le expliqué claramente, por favor, si hay alguna dudita, me consulta. ¿Está bien? ¿Tienes dudas? Hasta ahí está claro, ¿qué dices, a ver? Ya, listo. Vamos entonces, ya mamá. Ojo, eso sí te viene, ¿no? Ojo con ese problema. Problema diecisiete. A ver. Hijo, ve, yo quisiera que usted me diga lo siguiente. Mira acá, dice, siendo a, b y c los coeficientes de los términos consecutivos del desarrollo de este binomio. A ver, en el binomio, p de a coma b. Y este es igual a más b elevado a n. Te pregunto, términos consecutivos, puede ser el término k. Acá, el término k más 1 y el término k más 2. Puede ser así. O si quieres, también puedes empezar del término k más 1, que es igualito. ¿Ve? Podemos empezar también de acá. El término k más 1 sería el primero. El siguiente, ¿cuál sería? El término k más 2. Y el otro sería el término k más 3. ¿Ve? Puede ser así. Es decir, los términos consecutivos de cualquier binomio se puede escribir de esa manera, ¿no? Muy bien. A ver. ¿Qué nos dice acá? A ver. Con este de acá. Esto se puede expresar así. Sería k. Ojo, cuando esté k más 2 se puede expresar así, ¿eh? k más 1 más 1. En cambio, este de acá se puede expresar como k más 2 más 1. Porque siempre en la fórmula es así de k más 1. k más 1. k más 1. Es así, ¿sí o no, hijo? Entonces, con respecto a la primera, ¿cómo sería, hijo? A ver. El número con respecto a este de acá. De acuerdo a la fórmula general. Díctame, ¿cómo es? Combinatorio de quién? De n tomados de k en k. Con respecto a la segunda, ¿cómo sería? Combinatorio de n tomados de k más 1. Porque en este caso k ya sería k más 1. Y con respecto a la tercera sería combinatorio de n k más 2. ¿Ve? Así. Bueno, pero tú sabes que ya para qué necesitas a y b. Tú sabes que a y b son variables, ¿no? Ya no. Solo me interesan los coeficientes. Porque acá dice bien claro, a, b y c son coeficientes de los términos consecutivos del desarrollo de este binomio. Entonces, mira, muchachón, esto sería a, esto sería b y esto sería c. Solamente los coeficientes. Entonces, dice, a más 2b más c es igual al combinatorio de 20 tomados de 10 en 10. Fíjate, reemplazando sería a, sería combi de n k más dos veces combi de n k más 1. Más las c, que es combi de n k más 2. Y esto es igual al combinatorio de 20 tomados de 10 en 10. ¿Verdad? Ya. Pero esta parte de acá se puede separar. Y al separar sería combi de n k más combi de n k más 1. Más combi de n k más 1. Más combi de n k más 2. Y esto es igual al combinatorio de 20 tomado de 10 en 10. A ver, hace rato ya expliqué la suma de números combinatorios, ¿verdad? A ver, esto de acá voy a borrar. Hemos explicado la suma de números combinatorios. Esto de acá y esto de aquí se pueden sumar. ¿A qué es igual la dos, la dos primera? Sería combinatorio de n más 1 y el mayor sería k más 1. Más. Y acá sería combinatorio de n más 1 y el mayor es k más 2. Y esto es igual al combi de 20 tomados de 10 en 10. Desarrollando esto, también sería combinatorio de n más 1. En ese caso sería ya más 2, ¿no es cierto? Y el mayor es k más 2. Y esto es igual al combinatorio de 20 tomado de 10 en 10. De acá, hijo, ya sabemos nosotros que la parte de arriba deben ser iguales. Es decir, n más 2 tendrá que ser igual a 20, ¿no? Donde n sería 18, ¿no es cierto? Bueno, eso ya creo que nos está pidiendo el valor solamente de n. Entonces, n sería 18 y eso sería la solución del problema número 17. A ver, no sé si hay alguna dudita al respecto. ¿Está clarito? ¿Qué dices? Todo claro, profesor. Muy bien. Soy profesor, todo claro, profesor. Vamos al siguiente ejercicio. Muy bien, hijita. Al siguiente problema. A ver, dice, haya el coeficiente, haya el coeficiente del término que contiene x a la 6 en el desarrollo de este binomio. De este binomio, ¿no? Mira, hijito, esto ya es, esto es TCP, ¿no? Al ojo. Este es TCP. Trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el TCP se puede escribir como h de x, fíjate. Igual. Esto sería x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si tú sacas raíz de esto, va a ser x y raíz de esto es 1 y con esos dos, con esto, se forma el TCP. Y como acá es menos, hijo, menos, se pone menos, ¿no? Pero todo esto está elevado a la 5, ¿verdad? A la 5. En consecuencia, h de x se puede expresar como x menos 1 elevado a la 10, ¿verdad? A la 10. Listo. Entonces, como dice, haya el coeficiente del término que contiene. Como no sabes qué término es, hallamos el término k más 1. Esto sería igual a decir, combinatorio de 10 tomados de k en k. La primera base, x elevado a la 10 menos k y la segunda base, menos 1, elevado a la k. Muy bien. Entonces, a ver, el dato te dice que el x debe estar elevado a la 6, te dice, ¿no? En consecuencia, decimos que el 10 menos k tendrá que ser igual a 6 por el dato del problema. ¿Cierto? De aquí, k sería 4. K sería 4. Muy bien, nos dice ahí el coeficiente. Por lo tanto, el coeficiente, fíjate, del término k más 1, es decir, del término 4 más 1, sería combinatorio. Este es el coeficiente, ¿no? Este de acá se llama coeficiente. El coeficiente, ya ojo también acá, ¿no? Ojo también acá. Aquí también, ¿ve? Esto también influye. Ese sería el coeficiente. Sería combinatorio de 10 tomados de 4 en 4, todo por menos 1 elevado a la 4. ¿Y cuánto sería esto? Combinatorio de 10, 4. A ver, si me ayude rapidito. Combinatorio de 10, 4. ¿Cuánto sería? 210. 210. Muy bien, hija. 210. La respuesta sería 210. Eso sería entonces la solución del problema 18. Vamos al problema 19. Está clarito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Profesor, si hubiese sido este impar, hubiese salido negativo, ¿no? Claro, pero depende de K, K puede ser, depende, si es par negativo, par positivo y si es impar negativo. Claro, hijo, tiene razón. Ya está, ¿no? Vamos al 19, ¿qué dices? Sí, profesor, está claro. Ya, listo. Ya, 19. A ver, vamos a ver aquí, mamá, ¿qué sucede? Mira, por si acaso, aquí vamos a ir al cálculo, ¿eh? Uno digo, ¿verdad? Fíjate, la de X, fíjate acá, tiene solamente como variable X igual, acá se puede escribir como 2X a la menos 1, ¿cierto? Más, y acá sería 3X al cubo, ¿verdad? Y acá más X a la 4, elevado a la 5. A ver, a menos hemos aprendido por número de términos del trinomio, ¿no es cierto? De un polinomio elevado a la enésima potencia, ¿te acuerdas? A ver, ¿cuál es el número de términos? Es combinatorio de este 5, de ese 5, ¿ve? Tomados de 5 en 5, ¿no? Y aquí contamos los términos. 1, 2, 3, más 3, menos 1. Entonces, ¿esto sería combinatorio de quién? 8, sería 7, 5. Un favorcito, ¿cuánto es combinatorio de 7, 5? Ayúdame rapidito. De 7, 5, al toque. 21. Muy bien, entonces sale 21. Ah, ya. Entonces, quiere decir que su desarrollo tiene 21 términos. El A, el 1, estaría relacionado con esto. ¿Sí o no, hijo? Por ley, porque tiene 21 términos. A ver, vemos ahora en la B de X. B de X, a ver. Aquí, esto sería X más 1, más X a la menos 1, elevado a la 4. A ver, aquí, ¿qué dice? Su término independiente. Bueno, acá, vamos a aplicar Leibniz. Leibniz. ¿No? La forma de Leibniz. A ver, ¿qué dice Leibniz? Mira, esto sería el factorial de 4. Entre, ya sabes que por X se pone alfa factorial. Y por ese 1, sería beta factorial. Y por ese X a la menos 1, sería teta factorial. Donde X estaría elevado a la alfa. 1 estaría elevado a la beta. Y el X a la menos 1, estaría elevado a la teta. Donde dice, donde necesariamente el alfa más beta más teta debe ser igual a 4. Y otra cosita, hijo, ¿eh? Acá te dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué te dice? Ya, mira, ¿ve? Dice, tiene infinitos términos, ¿no? Te dice, se hace rollo, se da independiente. Tiene independiente. O sea, cuando hablamos de esto, podría ser esta posibilidad, ¿ve? Esta posibilidad podría ser. Entonces, su término independiente, necesariamente, el exponente de X debe ser cero. Entonces, el exponente de este X debe ser cero. Pero como tengo producto de bases iguales, entonces, necesariamente, alfa menos teta podría ser cero. Obligatoriamente. ¿No? Alfa menos teta sería cero. Ya. Entonces, a ver, ¿qué valor es esta posibilidad? ¿Qué pasa si alfa le doy cero y teta cero? Eso sería acá, ¿no? Alfa cero y teta cero. Beta sería cuatro. Y si alfa es uno y teta uno, 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 entonces beta sería dos. Si este es dos, este es dos, este es dos y este es dos, esto tomaría cero. Y ya no hay otra más, no hay más posibilidades. ¿No? Esto, ojo, esto siempre es sumatoria, ¿no? Entonces, digo, ¿a qué es igual esto? A ver, si trabajamos con esto, topá, reemplazando aquí, ¿cómo sería? Sería, factorial de cuatro, ¿cuánto es, ah? Es veinticuatro, ¿no? Veinticuatro entre. Acá sería factorial de cero, factorial de cuatro, y acá sería factorial de uno. Más, otra vez, como es sumatoria, como es sumatoria, tenemos que sumar. Ahora, este de acá. Trabajamos con eso, sería veinticuatro entre factorial de uno, factorial de dos, factorial de uno. Más, otra vez más, ¿no? Más esta parte de acá. A ver, trabajo con esto, ¿cómo sería? Sería, arriba sería veinticuatro entre, sería dos factorial, cero factorial, y, este, dos factorial, ¿no? Dos factorial. Pero, ¿qué ocurre acá? Este uno también es, este, este uno, también es coeficiente, ¿no? Uno a la beta. A ver, uno a la cero es uno. Uno a la cuatro es uno. Si reemplazas uno a la cero, siempre va a ser uno, ¿sí o no? Uno a la uno es uno. Uno a la dos es uno, uno a la uno. Uno, siempre va a ser uno, uno no pasa nada, o sea, no interviene en nada. A ver, ayúdame, ¿cuánto sería la primera? Uno, ¿no? La segunda. A ver, doce. Listo. La tercera, ¿cuánto sería? Seis. Seis, ya. ¿Cuánto suma hija? Diecinueve. Diecinueve. Entonces, ojo, la pregunta dos necesariamente está relacionada con eso, ¿sí o no, hija? ¿Verdad? Muy bien. Y la proposición tres, hijo, la proposición tres, ¿qué dice? Si yo tengo, mira, 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 un ratito, un ratito, un ratito. La proposición tres dice, a ver, no voy a sudar ya esto, ya, porque se dé cuenta. A ver, la tres, ¿qué dice? Mira, mira, mira. Ya, dice, si esto, el binomio, está elevado a la dos tercios. Hija, eso es el caso dos. Caso dos de binomio de Newton, ¿sí o no? Y cuando está elevado a la dos tercios, cuando n ya es un racional, tiene infinitos términos, ¿ya? Tiene infinitos términos, ¿cierto? Ya no, ahí ya no hay infinitos términos. Por lo tanto, ¿cuál de ellos sería la respuesta? A ver, ¿cuál con cuál sería? La A, profesor. La A sería no, su desarrollo tiene infinitos términos. La A sería no, ¿cierto? Muy bien, pues, la A sería la respuesta, ¿ya? Listo, hijito. Profesor. Problema. ¿Está bien? A ver, a ver, si me dices alguna dudita, habla. Solo en el primer 24 entre 0 factorial, 4 factorial y 0 factorial es la persona. Sí, 0 factorial. 1 factorial es la persona. Qué caramba, es la purez P. Gracias, papá. Acá sería 0 factorial. Muchas gracias, hijo. Ya, algo más, papá, a ver, algo más, por favor. Algo más. Ya, chévere. Acá, vamos al problema 20. A ver, dice, a ver aquí, mira, aquí está más clarito, ya ve. El número de términos de la expansión de esto. A ver, alguien me dice, si aprendiste, hijo, escucha, es para sacar sombrero, ¿eh? A ver, cómo se halla el número de términos de un polinomio elevado a la enésima potencia. ¿Cuál es la fórmula? Habla. ¿Cuál es la fórmula, tigre? Combinatorio de N. Combinatorio de quién? N, pero N, ¿cuánto valdría? 6, 6. Claro, petigre. Ese es N, 6, 6, ya. Listo. ¿Y ahora? 6 más 5 menos 1. Claro, acá tienes 5 términos, ¿no? Entonces, dices, como tienes 5 términos acá, digo, 6 más 5 menos 1. ¿Habla, combi de quién? ¿De? 10 en 6. 10 en 6. ¿Cuánto es tigre? 210, profesor. 210. Esa es la respuesta. Ah, mira, ve. Shere. Proposición verdadera. ¿Sí o no? A ver, la siguiente. Mira. Mira en la 2. Proposición 2. Esta parte de acá, hijito, ve. Este de acá. Se puede escribir así, ve. 1 más x a la 1 tercio. Y esto es el caso 2 de binomio y newton. ¿Cuál es el desarrollo? El desarrollo es coeficiente binomial de 1 tercio, 0. Más coeficiente binomial de 1 tercio, 1. Pero ahí tienes ya x a la 1. Más coeficiente binomial de 1 tercio, 2. Pero ahí tienes x a la 2. Y así coeficiente binomial de 1 tercio, 3. Y acá, x a la 3. Y esto se va hasta el infinito. Tiene infinitos términos, ¿verdad? Por propiedad, tú sabes que el coeficiente binomial de 1 tercio, 0 es 1. De 1 tercio, 1 va a ser 1 tercio. Hasta ahí es normal. El problema es desde aquí para adelante. Tienes que hallar el coeficiente binomial. Vamos a ver. Y si hallo yo coeficiente binomial de 1 tercio, 2, ¿cómo se halla eso? Mira acá. ¿Cómo se halla esto? Primero, haces esta operación, ¿ve? 1 tercio menos 2 más 1. ¿Cuánto sería esto, papá? A ver, 1 tercio menos 2 más 1. Sería, a ver, 1 tercio menos 1. ¿Cuánto sería esto? Menos 2 tercios, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer ahora es esto, ¿ve? Coloca primero 1 tercio acá. 1 tercio acá. ¿Qué es eso? Ahora, este es 1 tercio, ¿no? A esto estamos poniendo. Este de acá. Ahora, restale 1. ¿Cuánto es? Menos 2 tercios, ¿sí o no? Menos 2 tercios. 2 tercios. Así, ¿ve? Y así. Y justo llegaste a sacar, ¿ve? Entonces, y ahí nomás ya te quedas. Y nomás te quedas. Todo entre factorial de 2. Habla. ¿Cuánto te sale toda esa operación, papá? ¿Quién me dice? Rapidito, rápido, rápido. A ver. ¿Cuánto sería? Menos, ¿cuánto? 2. ¿Factorial de 2 cuánto es 2, no? Ya. Pan, pan, se ve arriba, ¿no? 2, 2. ¿Y cuánto sería? 1. Habla. 1 tercio. 1 noveno. 9. 1 noveno, ¿no es cierto, hija? ¿Está bien? Sí, profesor. 1 noveno, ya. Entonces, eso quedaría así, ¿ve? Menos 1 noveno de x al cuadrado. Ya ve, así se desarrolla, ¿ve? ¿Estás viendo? Ya ve, seguimos. Ahora, aquí. Voy a ir con este de acá. Este de acá. El ultimito. Habla. ¿Cómo sería el coeficiente binomial de quién? De 1 tercio tomados de 3 en 3. A ver, ¿cómo sería? Primero hallamos 1 tercio menos 3 más 1. ¿Cuánto es, papá? Al toque. Menos 5 tercios. No sé si está bien. A ver. Menos 2. ¿Está bien, no? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, está bien. Vamos a ir a trabajar con este de acá. Primero colocamos 1 tercio. Aquí, 1 tercio. 1 tercio. Réstale 1. Sería menos 2 tercios. ¿No? Restándole 1. Ahora, réstale 2. ¿Cómo sería? Sería menos 5 tercios. Y llegas a esto, ¿eh? ¿No es cierto? Todo entre factorial de 3. Ayúdame rapidito. ¿Cuánto es? A ver. 27. Extremos y medios. ¿Ah? Pam, pam. Sería. 3 por 9. 27. ¿Cuánto sería? Por favor, si me ayudo. Si me ayudo rapidito. Multiplícalo. Rapidito. Habla. Y menos por menos va a ser más. ¿No? ¿Cuánto sería? 5 entre 81. ¿Verdad? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. 5 entre 81. Entonces, acá sería más, ¿no es cierto? Más 5 entre 81. X a la 3. Y así se va a ir en forma consecutiva. Mire usted la respuesta. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué dices? Falso. Falso. Este de acá, ¿eh? ¿Estás viendo? Por lo tanto, es una proposición falsa. Listo. La tercera. A ver, papá. Esto te voy a dejar de tareita. Mira, es fácil, ¿eh? Mira, mira. Dice, haye. Dice, haye el término independiente del desarrollo de esta expansión. A ver, con este colorcito. Mira, yo te dejo como tareita esto, ¿eh? Haye el término independiente de la expansión de esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con lepnis. ¿Está bien? Ya. Lo vas a hacer con lepnis. A ver, no sé esta parcita si lo puedo borrar. Esto lo dejo ya. Lo dejamos eso. A ver, acá. Déjalo eso. Ya. Proposición 3. Mira, ¿cómo vas a hacer, ve? Así, ve. Primero sería X a la 2. Más X a la menos 1. Y más X a la menos 2. Elevado a la 8. Lepnis, hijo. Vas a hacer con lepnis. A ver, ¿cómo es por lepnis? ¿Quién me dice? Lepnis. Habla. Sería la sumatoria de quién. Factorial de 8. Entre. Por X cuadrado sería alfa factorial. Por X a la menos 1, beta factorial. Por X a la menos 2, teta factorial. Todo X al cuadrado, elevado a la alfa. X a la menos 1, elevado a la beta. X a la menos 2, elevado a la teta. ¿No es cierto? Muy bien. Donde dice que alfa más beta más teta es igual a 8. Y además, por tratarse de término independiente, los exponentes de X. ¿De X qué cosa debe ser? 0, ¿sí o no? Entonces dices 2 alfa, menos beta, más teta, debe ser 0. A ver, si yo sumo, un ratito acá, a ver, a ver, si yo sumo este de acá, un ratito, me voy más a casito a poner. Disculpe, creo que es 2 alfa menos beta menos 2 teta. A ver, a ver, 2 alfa menos beta menos 2 teta, ¿no? Ya, aquí no me falta espacio, me falta espacio, ya que así te lo voy a hacer. A ver, ahora sí. Ya, ¿cuánto debería? Dime, 2 alfa menos beta menos 2 teta es igual a 0. Eso nos dice. A ver, ¿qué pasa si tú sumas esto con esto? ¿Cuánto sería sumando? A ver, sería 3 alfa menos teta. Y eso debe ser igual a 8. ¿Sí o no, hijo? ¿Está bien? 3 alfa menos teta es igual a 8. A ver, si teta toma 1, alfa tomaría ¿cuánto? Para que sea 8. 3. ¿No? Entonces acá sería teta 1 y alfa 3. Ya, y si teta tomaría 2, 2 tomaría teta, no daría, ¿no? No habría ningún valor. Para que sea 8. ¿Qué valor tomaría? A ver, si teta tomaría, por ejemplo, 4. Ya. Tomaría 4 acá. Entonces, alfa, ¿cuánto sería para que sea 8? A ver, sería 12. 4 también, ¿no? 4, 4 sería así o no. No hay más, esos son los únicos valores. Entonces, a ver, acá para que sea 8, 3 más 1, 4 y aquí sería 4. Si este es 4, este es 4, esto sería 0. Ya te salió, ¿ve? Entonces, hijo, la sumatoria sería así. Factorial de 8, ¿ya? Entre, factorial de 3, factorial de 4, factorial de 1, más factorial de 8, entre factorial de 4, factorial de 0 y factorial de 4. Un favorcito, ¿cuánto te sale todo esto, papá? Si me puedes hallar. ¿Cuánto sería, por favor? Ayúdame, ayúdame rapidito, eh. A ver, ¿cuánto sería? 8. Ya, a ver. ¿Cuánto sería? Sería. A ver, acá sería cuánto. 8. A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ya, en la primera te sale, a ver, 280, ¿no? Aquí, en la primera. Profesor, me sale 350. Muy bien, hijita, sale 350. Entonces, esto sería una proposición verdadera. Por lo tanto, la respuesta sería verdad, falso, verdad, cuya clave sería la D. Eso sería, entonces, la solución de los 20 problemas, hijo, ¿ya? Listo. Ya te enseñé en total lo que es mi nombre de Newton. Tómale foto, rapidito. Para atrás, al toque. Me vas tomando fotos, ¿sí? Listo, 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 listo. Al toque, al toque. Un minutito sobrado, le tomamos fotos al toque. Alista su camarita. Está demorando esto. Un ratito, un ratito. Está demorando ya. Listo, a ver. Tomas eso, ahí está. Luego, 19. Al toque, al toque, 19. Rapidito. Ya, listo. 18. Toque, al toque. 17. 17. 16. 16. 15. 14. 13. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, por si acaso la teoría, ahí está. La otra, y la otra. Listo muchachos, muchas gracias, será hasta la próxima hijo. Gracias. 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 Nos vemos. Chao con todos. Chao. Padre. profe.